Mi nombre es Ibelice Prats Ramírez de Pérez. Me pongo el apellido de marido, pero no pertenezco a nadie, sino a mí misma. Soy nativa de la República Dominicana, de la capital, Santo Domingo de Guzmán. Mi profesión es educadora, maestra. Yo quería ser poeta y me crié en una casa de intelectuales. Mi padre era escritor, periodista, una casa llena de libros, como esta biblioteca, pero toda la casa era una biblioteca. Y yo nunca oí en mi casa, siempre lo explico eso, como quizás el factor que más ha incidido en que yo pudiera ser, además, de maestra y de política feminista. Tenemos una agenda interesante en Metrópolis, como siempre. Vamos a hablar de Ibelice Prats Ramírez de Pérez. Vamos a hablar un poco del caso de la ministra de la Juventud. Tenemos la buenísima noticia de la poesía y tenemos, en consecuencia, una entrevista con Basilio Beriar y su entusiasmo, además, que nos lo transmite. Porque se podría pensar que en medio de la pandemia no íbamos a tener poesía en la República Dominicana y ya vamos por una entrega muy importante. Pero creo que debemos comenzar, bueno, y naturalmente, como me recuerda Carlitos y Smerlín, ready para exportar con Tayana Mora Rámez. Una entrega, como siempre, interesantísima. Ibelice Prats Ramírez de Pérez, y cuando ella decía el de Pérez, advertía que era un uso, pero que ella no pertenecía a nadie. Porque fue desde siempre una mujer autónoma, independiente, una mujer perseverante, que asumió las amarguras y las dulzuras de la vida con un optimismo realmente envidiable y que debemos tratar de repetir, de emular, si pudiéramos. Porque son historias que realmente pertenecen a cada uno. Ibelice Prats Ramírez es hija, fue hija, de Panchito Prats Ramírez. ¿Qué significaba ser hija de Francisco Prats Ramírez en la era de Trujillo durante la tiranía? Significaba primero haber sido hija de un resistente a la tiranía, con sus desencuentros, sus angustias, sus miedos. Pero luego algo que no se sabe si era peor, mejor o todo lo contrario. Ser hija de ese mismo opositor a la tiranía, un intelectual, un defuste, un periodista, un escritor. Esa misma persona, en palabras de Ibelice, fue cooptado por el régimen. Entonces ella forma parte de esa generación de jóvenes criados en esas familias que tuvieron que asumir esa manera de sobrevivir participando en el régimen. Pero que sin embargo, en el seno familiar se hablaba de libertad, se hablaba de democracia, se hablaba de participación y de respeto. Ibelice cuenta que durante su infancia, durante su preadolescencia, disfrutaba las tertulias de tantos, de tantos reprobos que participaban de la tiranía, pero ahí adentro decían lo que pasaba con el sigilo que exigían las circunstancias. Decía siempre también que creció rodeada de libros y que jamás en su casa le prohibieron leer algo, pero algo más. No le prohibían participar en esas tertulias de los mayores y ella oía, sorbía, aprendía en esas conversaciones desde el oído infantil. Quiso ser poeta e incluso tiene unos versos contra el dictador. Hay algo que ella cuenta siempre, bueno, PRDista desde que el PRD llegó al país y luego con toda la historia del PRD hizo el cambio reciente. Maestra toda la vida, durante 69 años, también militante, política, para definirla. Se define como maestra porque incluso desde la militancia, el discurso político, ella enseñó siempre, todo el tiempo. Tengo una, tuve una relación de respeto, de cariño y de admiración con Ibelice durante muchísimo tiempo. Con episodios que de verdad sirvieron para unirnos de una manera indestructible. Y eso, la actitud de ella para conmigo y mía para con ella siempre marcó una relación de cariño y de respeto inalienable. Por eso he dicho, desde que supe la noticia, que a don Ibelice no le digo adiós. Hay algo importante para ratificar la persistencia, la perseverancia de esta dominicana ilustre. Antes de sufrir, de tener un percance en su casa, una caída, ella conversó conmigo interesada en algo específico que le podía suministrar la Junta Central Electoral. Y escucharla con el entusiasmo pedagógico que siempre tuvo, escucharla con el interés de aprender y sobre todo de transmitir los conocimientos a sus estudiantes en el Instituto de Formación Política Peña Gómez. Es algo que ratifica la calidad pedagógica de esta señora, de esta ciudadana, como dije, irrepetible. Así que no le vamos a decir adiós, pero vamos a compartir algunas imágenes del funeral de Ibelice Prats Ramírez de Pérez. Gracias. ¡Presento en Almas! ¡Presento en Almas! ¡Presento en Almas! ¡Presento en Almas! ¡Descanse ahí! ¡Almás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La juventud pone en el tapete y para la discusión aspectos muy importantes que tenemos que tener presente, sobre todo en un momento, cuando hay demandas para transparencia, cuando hay demandas para reivindicaciones éticas, para cumplimiento de la ley, pero también cuando hay una especie de no acatamiento de las normas jurídicas que determinan el debido proceso. Hay algo que nos llama la atención y es por qué la Oficina de Compras y Contrataciones no detectó a tiempo la situación que afecta a la Ministra de la Juventud. Ha sido debido a una investigación, a un reportaje periodístico que se determinó una situación irregular que compromete la gestión de la joven ministra, que ya había sido alcaldesa o directora de las Guayas. ¿Qué tenemos que aprender de este caso? Tenemos que aprender que una sola denuncia, una investigación al margen de los mecanismos legales establecidos, no deben comprometer la responsabilidad de un funcionario o una funcionaria pública. Desde hace mucho tiempo nosotros tenemos lo que se ha llamado aquí y en otros lugares juicios mediáticos. Yo te condeno porque yo conozco algunas actitudes tuyas y después que yo te condeno de manera absolutamente subjetiva y de manera al margen de un debido proceso, tu honor, tu dignidad va a quedar comprometida. ¿Qué ocurre? Cuando es alguien que a mí no me gusta, pues yo me convierto en parte del público que condena a esa persona sin previa investigación hecha por las autoridades correspondientes. Si me gusta, entonces yo digo, por favor, hay que respetar los derechos de ese funcionario o de esa funcionaria. Eso no quiere decir que es absolutamente preocupante, que precisamente la persona que representa a la juventud, que debe ser un referente, un ejemplo para la juventud, esté comprometida en una situación comunista o supuestamente comprometida en una situación comunista. Hasta el momento, hasta el momento de Metrópolis, no ha habido ninguna actividad, actuación oficial que permita o que inicie una investigación correspondiente a la incriminación que le hace un medio de comunicación. De modo que esta experiencia debe servir para aquello de cuando a mí me gusta, yo condeno a través de Metrópolis y cuando es de mi cuadra, entonces yo pido el debido respeto y el proceso penal correspondiente. Sin embargo, quiero insistir, llama la atención que compras y contrataciones no determinar a esto antes, porque sobre todo son unas imputaciones en cuanto a su condición de proveedora del Estado siendo funcionaria y una serie de colindancias realmente no santas. Entonces, ¿por qué tuvo que esperar el órgano correspondiente una denuncia a través de los medios para exponer la credibilidad y el honor de esta joven? Bueno, no niego, y lo hemos comentado en otros foros, que de verdad es preocupante que una ministra de la juventud esté involucrada en un pendiente como este. Sin duda que te mortifica y te preocupa. Ojo, atención, porque aquí en el público me lo están diciendo. No estamos hablando de si es pecaminoso o no tener patrimonio a los 33 años. Parte de lo que se promete desde el Ministerio de la Juventud es ser emprendedor o emprendedora, gestar tus propios negocios. Al parecer, la ministra ha sido una emprendedora desde hace mucho tiempo y ha logrado tener un patrimonio a una edad muy temprana, si se quiere. Pero ese no es el problema. Ese no es el problema hasta ahora. De modo que para esta semana, aunque hay tantos pendientes en la agenda oficial, en la agenda pública, en la agenda de nación, posiblemente se determine algo concreto en torno a la situación, nada más y nada menos, que de la ministra de la juventud. Hay otro aspecto que queremos subrayar antes de darle paso a Basilio Belliar y es lo que tiene que ver con la extensión del estado de emergencia. La extensión del estado de emergencia y, felizmente, la ausencia de conflicto para extenderlo y para aprobarlo. Y vamos a repetir lo que hemos dicho desde marzo aquí en Metrópolis. La responsabilidad ahora es nuestra. Hay más libertades. El toque de queda comienza a las nueve de la noche. El toque de queda durante los fines de semana es a las siete. Vemos lo que está pasando en las calles. Vemos la participación en lugares públicos. Si no nos cuidamos, si no mantenemos la distancia, si no usamos mascarillas, corremos el riesgo, y esto parece como si fueran programas repetidos, corremos el riesgo que ahora encierra poblaciones de capitales importantísimas como París, como Madrid y la situación en varios estados de Estados Unidos. De modo que tenemos de nuevo estado de emergencia, tenemos un toque de queda más amigable. La responsabilidad es nuestra ahora para evitar que volvamos a las casas, que volvamos a aquel drama que vivimos todos de un encierro y de restricciones realmente lamentables y que afectan todo el entorno, toda la economía, toda la vida privada y pública de una nación. Vamos a hacer una pausa para regresar con Basilio Beliar y la poesía. Basilio Beliar y la poesía. Cometí un error, pero un error que considero que no va a incidir para nada, ni en el éxito de la semana, ni en lo importante de esta presencia, de esta comparecencia tuya aquí en Metrópolis para hablar de la novena semana internacional de poesía. ¿Cuál fue el error? Que yo hablé de festival, pero después buscando entre las palabras, tú y yo que sabemos de palabras, que sabemos de esa riqueza, de ese tesoro que es hurgar entre las letras, me di cuenta que no cometía un serio error porque esta novena semana internacional de la poesía es una especie de festival del arte, de compartir, aún en medio de esta situación que provocará un tipo de poesía, compartir con tantos poetas alrededor del mundo esta iniciativa que ya tiene nueve entregas. Va a ser completamente virtual. Cuando leía el programa y vi también que hay un espacio interesantísimo para la poesía de los años 60 aquí, y hay, bueno, eso lo vas a decir tú. Pero yo recuerdo que cuando te pedí la participación hablé de cómo nos estamos comunicando en esta situación, cómo hemos aprendido a tener de cerca a tantas personas, aunque estén tan lejos, pero es la manera menos angustiante para seguir la comunicación y seguir intentando establecer acuerdos, a disfrutar el arte, a disfrutar de la amistad cuando existiera y que cada vez se convierte en un ave rara en este momento que vive la humanidad. De modo que cuando te hacía la advertencia no me percataba que esta semana va a ser virtual y que en la medida que es virtual va a tener una o va a contar con una extraordinaria participación. Y yo quiero que todos esos detalles tú lo compartas con un público que siempre ha estado atenta a este aviso y la verdad que me sorprendí como te fui diciendo a ti y a otros representantes de ese atrevimiento que ya tiene tantas entregas, decía, pero parece mentira, mira por dónde vamos. Así que, bienvenido Basilio, gracias a Mateo, tanto a Mateo Morrison como a Mateo que te permitió hacer esta entrega. Así que, adelante. Como cada año, el comité organizador de la Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo se reúne y planifica para llevar a cabo este magno evento de la poesía en la República Dominicana. Esta vez, arribamos a la novena edición con un conjunto de poetas, de actividades, de homenajes que este equipo planifica cada año. Esta vez, el festival estará dedicado a la generación del 60 de la Poesía Dominicana en el que habrá lectura, comentarios sobre la vida y la obra de los más importantes poetas de esta generación, tales como Federico Jovini Bermúdez, Enrique Eusebio, Alexis Gómez Rosa, Rafael Abreu Mejía, Enrique Sánchez, entre otros. Pero también habrá tres grandes conmemoraciones. La primera es el centenario del nacimiento del gran poeta Eliseo Diego de Cuba, el centenario del gran poeta, narrador y escritor uruguayo Mario Benedetti, conocidísimo por todos, gran poeta, autor de canciones y un poeta muy popular en toda América Latina y España. Y también los 120 años de nacimiento del gran poeta cubano José Lezama Lima. De modo que habrá tres grandes homenajes que, como cada año, este comité organizador busca la manera de conmemorar, de celebrar y de convertir la vida y la trayectoria de los grandes poetas de la lengua española en grandes ceremoniales. Además, participarán en esta versión virtual de la Semana Internacional de la Poesía poetas desde España hasta Chile, es decir, Héctor Monsalve de Chile, Luis García Montero y José Ramón Ripoll de España, Piedad Bonet de Colombia, Encia Verducci y Ernesto Lombreras de México, Samuel Gregoire de Haití, poetas dominicanos de la diáspora de España, como por ejemplo Rosa Silverio de Farah Halal que viven en España, o poetas que viven en otras latitudes como Dionisio de Jesús que va a leer poesía desde El Salvador o Carlos Roberto de Nacer Gómez que va a leer desde Puerto Rico, de modo que cada vez este festival se renueva, se relanza, se nutre y se ratifica como el gran evento de la poesía dominicana de cada año. También leerán Pedro López Adorno de Puerto Rico, ahora María Sotomayor de Puerto Rico también, y poetas que también están enclavados en otras partes de la región del país, como por ejemplo poetas de Santiago como Néjido Peña, Fernando Cabrera, del Sur, Ranel Váez, Virgilio López, poetas, poetas importantes de Jarabacoa como Julio Adames, poetas de la, de, de, del Sibao como Pedro Ovalles de Moca y otros poetas jóvenes emergentes como Natacha Valle, Jesús Cordero, Juan Hernández y Mirio y otros poetas jóvenes que, que se, que se destacan, que han ganado premios y que, de algún modo, se integran por primera vez a esta celebración poética y otros que ya son una tradición. Otro, otro hito importante es la puesta de circulación de la antología de la octava Semana Internacional de la Poesía bajo el sello de la editorial española Amargor que será puesto a circular el último día de este evento, es decir, el 25 de octubre. Y como cada año el 21 de octubre que es el Día Nacional del Poeta en ocasión en ocasión del natalicio de la gran poetisa dominicana Salomé Oreña tendremos una ofrenda floral, esta vez será un evento presencial guardando los protocolos de rigor según los dictámenes de los organismos internacionales de la OMS, de la OPS, es decir, manteniendo el distanciamiento social y esa es la única actividad que haremos de manera presencial. Los poetas llevarán una flor durante todo el día y durante la mañana del 21 a las 9 de la mañana en la calle de las Atarazanas de la ciudad colonial donde está la plazuleta de los poetas y donde está la estatua de la insignia poetisa Salomé Oreña. De modo que ese será todo el día de la gran celebración el 21 de octubre. El 20 es el homenaje a los poetas de la generación del 60 y también habrá coloquios conversatorios sobre la vida y la trayectoria de Eliseo Diego, de José Lezama Lídera, de Lima y de Mario Benedetti. Y cada año también la pintora Rosalina Arias hace una exposición homenaje a un poeta dominicano inspirada en los versos de un poeta y en esta ocasión le corresponde al poeta Plinio Ucheí en una exposición también virtual que estará comentada por el crítico de arte ensayista Jochi Herrera. Al final, como cada año, se redacta, se lee una proclama, un manifiesto poético que trata de hacer una reivindicación, una denuncia y un llamado a la humanidad en la defensa del medio ambiente como se hizo el año pasado y esta vez, como es natural, el manifiesto va a girar en torno a las problemáticas de la pandemia. es decir, que el poeta José Mármol leerá la proclama con la que se clausura la Semana Internacional de la Poesía el 25 de octubre del año en curso. Durante toda esta semana habrá lecturas virtuales con la participación del poeta de todas las generaciones y también otra premisa importante es la lectura de manera virtual en video de cuatro poetas chinos que nos van a deleitar con sus fuerzas en traducciones. Como se hizo el año pasado, vinieron, tuvieron presentes cuatro, tres grandes poetas chinos, esta vez serán cuatro y lo harán de manera virtual. Así, habrá una serie también de participaciones de las universidades, de las escuelas, de la... de modo virtual con ella. A través de esta plataforma con la que pretendemos llevar la poesía por toda la geografía nacional y por todo el mundo de una manera más novedosa, distinta, utilizando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Todo esto está organizado por un comité presidido por el poeta José Marmo, presidente del honor y bajo la tutela de la presidencia del poeta Mateo Morrison, quien lo hace en nombre de la Fundación Espacios Culturales. Un servidor, Basilio Beliari, que es el director ejecutivo y un comité organizador que trabaja durante todo el año en la planificación de este evento, integrado por Soledad Álvarez, José Enrique del Monte, Lino Chaín, Ángela Hernández, Jorge Herrera, Denise Español, desde Punta Cana y otros poetas que y todo un equipo que este año se integra, se integra a nivel de Guzmán, Vileis y Reyes y otros jóvenes quienes también tendrán una participación ya sea a nivel presencial o a nivel virtual o ya sea a nivel técnico o a nivel de las plataformas virtuales. todo esto constituye un gran preámbulo, un gran aporte y una manera de mantener viva la llama de la poesía, de que la poesía constituye un mecanismo de resiliencia social que nos permite resistir y combatir la angustia, la ansiedad que ha provocado esta pandemia en el mundo y que este año el festival de poesía no podía dejar de realizarse por esta sedicación sino que utilizó un mecanismo que están utilizando todos los festivales de poesía del mundo, todas las ferias del libro y todos los eventos de masa, culturales, artísticos y deportivos utilizando estas plataformas tecnológicas para que no muera la poesía, para que no muera la palabra y para que mantengamos la fe, la esperanza en la palabra, en la poesía y que ver cómo podemos nosotros lograr garantizar que para el próximo año podamos realizar de manera ya presencial la décima semana Internacional de la Poesía con todo el entusiasmo, con toda la participación de los jóvenes, de los poetas y de todos los amantes de la poesía en la República Dominicana. Así que nos exhortamos a que nos sigan del 19 al 25 de octubre por estas plataformas virtuales escuchando los versos de los poetas dominicanos e internacionales y participando de todo el programa que es un plato fuerte para la poesía durante la última semana de octubre. ¡Suscríbete! 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 Buenas, amigos de Ready para Exportar. Antes de que empecemos la sección de hoy, quiero hablarles de una oportunidad que tiene la simplified capacitarse y de preparar su plan de comercio electrónico para vender online que está ofreciendo Caribe Expo. Pero tienen que ir al website de caribenexpo.com y ustedes van a poder participar en este entrenamiento donde expertos le ayudarán a poner sus bienes o sus servicios online. Esto es crítico. Estudios demuestran que las compras online crecieron 33% en lo que va del año en comparación con el año 2019. Solamente en Estados Unidos esas ventas fueron más de 794 mil millones de dólares y solo la tendencia habla de que se va a seguir incrementando a medida que la gente evita las tiendas y quiere resolver todos los problemas desde su casa. Más personas están entrando a estar online y más empresas necesitan tener respuestas para esa persona y necesitan hacerlo de la manera correcta. Porque así como crecen, también miles de personas dejan oportunidades y dinero en la mesa simplemente por no tener un site para ventas electrónicas que realmente hagan que la experiencia sea fácil para el consumidor. 61% de los consumidores dicen que si se les dificulta comprar de una marca o tienda específica online, no volverían a hacerlo o a intentarlo de nuevo. Por lo tanto, es bueno capacitarse y recibir la ayuda correcta para hacerlo bien. Se vence este lunes 19 de octubre la fecha para ustedes solicitar. Es totalmente gratuito. Es una gran oportunidad. Aprovechenla. 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 es aprovechar la oportunidad de conversar con Ángel Checo, el investigador principal para este estudio en particular y del observatorio MIPIME. Muy buenas, Ángel. Buenas. Gracias, Tayana, por invitarnos. Cuéntanos un poco sobre qué el observatorio decide hacer este estudio y un poco acerca del estudio. Ok. Mira, en primer lugar, si me permite, déjame contextualizar un poco sobre el observatorio. Mira, el observatorio MIPIME surgió fruto de una alianza entre el INTEC y el viceministerio de MIPIMES, del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Nosotros, el objetivo principal del observatorio básicamente es proporcionar información al público sobre el sector MIPIMES en su conjunto, estadísticas que sean útiles para las MIPIMES y para los emprendedores, pero que también sirva como insumo para la definición de políticas públicas por parte de los policy makers y también para estudiantes. O sea, una plataforma estadística y de información cualitativa también sobre las MIPIMES. Con respecto a este estudio de las industrias culturales, en marzo de este año, recibimos allá en el ministerio una comisión del colectivo de arte 2030, de mano de la Oficina de Naciones Unidas, acá en República Dominicana. Y el motivo de la visita de ellos principalmente era, digamos, hacer un levantamiento de necesidades del sector de industrias culturales y creativas en la República Dominicana. Y una de esas necesidades fue que no existe información, digamos, confiable, oportuna sobre el sector. Es decir, tenemos mucha información dispersa, pero no existe, digamos, un instrumento de publicación que hable directamente sobre el tema. Entonces, desde el observatorio, viendo esa necesidad, decidimos hacer un pequeño investigación sobre el sector y sobre cómo se ha ido desenvolviendo los últimos años, tanto a nivel internacional como nacional. Entonces, básicamente ese es como los antecedentes y el contexto general por el cual surgió el documento. Hay un gran reto en toda la área de servicios en temas de la disponibilidad estadística. Me imagino que fue un reto también para ustedes el concepto de la vaca, ¿no? Totalmente. De hecho, nosotros tuvimos que recurrir a estadísticas ya elaboradas, un poco desactualizadas, sin embargo, útiles, todavía útiles, y también a nivel internacional tuvimos que recurrir mucho a ese tipo de información. Bueno, lo importante también, pienso que el gran aporte es precisamente ponerle números a esa contribución que hacen las industrias culturales dominicanas. Si tú pudieras señalar los principales hallazgos que tiene el estudio, ¿cuáles hallazgos que tú dirías? Mira, el estudio tiene, digamos, varias secciones. Nosotros en primera instancia quisimos, digamos, definir, como delimitar muy bien qué son industrias culturales creativas, porque existe una dispersión conceptual. Hay muchos organismos internacionales que la utilizan como sinónimo de economía naranja o economía creativa. Hay muchos sectores que se agrupan, que algún estudio lo agrupa, otro deja alguno fuera. Entonces, quisimos como delimitar conceptualmente cuáles son todas esas industrias para entender, porque muchas veces hablamos de industrias culturales creativas, pero un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de sectores, que es bueno saber cuáles son. Luego abordamos un poco sobre el tema de políticas, o sea, cuáles son las políticas que se deben ir delimitando dependiendo del estadio de desarrollo del ecosistema de industria creativa en cada país. Un poco sobre estadísticas internacionales de América Latina y el Caribe, cuáles son, digamos, los principales sectores a nivel regional que están impactando, que están contribuyendo más. También hay una parte de cómo la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de República Dominicana, cómo se alinean. O sea, realmente en la Estrategia de Desarrollo 2030 se contempla claramente que se debe promover la industria cultural. O sea, se contempla que se debe dar impulso, que el gobierno, el sector público, el sector privado, las ONGs tienen que contribuir, tienen que trabajar para que, digamos, la oferta cultural que tiene el país pueda, digamos, desarrollarse. Entonces, tenemos estadísticas locales, principalmente tomadas del Banco Central. El Banco Central en el 2014 actualizó su cuenta satélite de cultura, la cual contiene información sectorial sobre el sector cultural de República Dominicana. Igual también tiene información procedente de la encuesta de consumo cultural, que aunque tiene un enfoque de demanda, un enfoque de compra del dominicano, del producto cultural, es igual de útil para las MIPIMES para saber dónde están los nichos. Y también el directorio de Empresas Culturales, el laboratorio de Cultura, conjunto al Banco Central. O sea, tenemos como un compendio de todas esas informaciones en el boletín. El objetivo básicamente es centralizar la información, porque si uno analiza esa información, si uno la busca en Google, si uno la busca en diferentes fuentes, vas a encontrar que existen, pero no se encuentran, digamos, cohesionadas en un solo documento. Entonces, ¿qué era lo que nos decía el colectivo? El colectivo nos decía, yo tengo mucha información dispersa, yo necesito centralizarla, yo necesito, digamos que, colocarla toda en un mismo sitio, y obviamente con un poco de valor agregado. ¿Cuál fue el valor agregado en el caso nuestro? Nosotros le agregamos un poco de la situación actual. O sea, cómo el tema de la pandemia ha impactado el colectivo, y cómo se ha venido desarrollando, cómo ha venido, digamos, reaccionando. Sabemos que uno de los principales sectores ha afectado. Ustedes saben, por ejemplo, el tema de los espectáculos públicos, el tema de los conciertos, el tema de museos, teatros, cine. El cine fue recientemente ahora que lo abrieron. O sea, esa industria fue una de las más afectadas por la pandemia. Entonces, en el documento no quisimos dejar ese tema coyuntural fuera, sino que lo incluimos también como parte de ese documento. Sí, y estamos hablando de casi un 2% del PIB de contribución de esos sectores, y que yo diría que es una cifra conservadora, tomando en cuenta que el sector informal no se mide, y que son datos del 2015 hacia atrás, que, por ejemplo, tal vez no recogen el impacto del cine, de la industria del cine, que ha sido realmente en los años algo extraordinario. Sí, de hecho, mira, en el caso de la región, el dato era 2015, el sector comprendía el 2.2% del PIB de la región. Para el caso de República Dominicana, cuando lo medimos en 2014, fue 1.5% del PIB. Tal vez un poco subvaluada, como tú dices, por el tema de la informalidad, sin embargo, aún así, es una cifra importante, tomando en consideración que es un sector donde la mayoría de las estadísticas, y hay una gran proporción que no se mide, que está, digamos, subregistrada. Entonces, eso dificulta un poco la... Porque, por ejemplo, en el caso de cine, es una industria que no hay casi registros. Si vamos al sector de televisión tampoco, si vamos a moda tampoco, o sea, son sectores muy difíciles de mesurar. En el caso de artesanía, sí, hay un poco más de avance, porque hay algo más, digamos, tangible. Pero hay muchos retos en el tema de registros. Bueno, sí, pero yo creo que es un valioso aporte, porque sobre todo ahora, donde se está de nuevo evaluando las políticas públicas para esto. Cuando uno ve, como tú dices, los datos internacionales, y ahí tú pones, ustedes ponen una tabla donde se ve la construcción que hacen en el PIB de algunos otros países de América Latina, donde es más significativo el peso que tiene una economía como México o como la misma Alemania, realmente el potencial que tiene este sector es extraordinario. Y, de hecho, mira, yo, cuando estábamos haciendo el ejercicio, nos di cuenta de, por ejemplo, el sector de televisión es un sector, es el principal sector a nivel regional en cuanto a ingresos. Uno analiza los patrones de consumo del latinoamericano. Por ejemplo, uno va a Brasil, que es la economía más grande en términos del mercado de industrias culturales, y el 90% de los brasileños dicen que es a través de la televisión que ellos se enteran de las noticias, que la televisión es el principal medio para hacer, digamos, de informaciones de todo tipo, por lo que es una potencia la televisión, no solamente Brasil, México también. Entonces, son cosas que, son elementos que uno a veces no lo dimensiona en su justa medida, sin embargo, son importantes de tomarlo en consideración. Entonces, yo creo que, en el caso dominicano, todavía tenemos muchos retos en cuanto a, como decía ahorita, me solaron un poco la, qué participación tiene cada uno de los sectores en el total. Sin embargo, yo creo que tenemos muchos avances, y que es bueno que la gente lo sepa. O sea, que la gente, que el colectivo, que el gremio, los diferentes asociaciones de artistas, conozcan cuáles son las realidades de cada uno de sus sectores. No te podemos dejar ir sin preguntarte sobre, ya que ustedes están en el observatorio, precisamente, observando el comportamiento de las víctimas, sobre los datos de cómo ha afectado la pandemia, y de qué han hecho, si han podido recogerlo, cuáles son esos esfuerzos que están haciendo las víctimas dominicanas para enfrentar la crisis. Sí, mira, nosotros hemos estado, digamos, desde el sector público, se han levantado varias mesas interinstitucionales. Tenemos, por ejemplo, una mesa entre el MIG, también Competitividad, Ministerio de Cultura y otras, para, digamos, levantar cuáles son todos esos problemas que están presentando el sector. También a nivel internacional, el BID, la CEPAL, la ONU, aquí en República Dominicana, están haciendo estudios con el objetivo de determinar cuál ha sido el impacto. Una de las cosas que nosotros siempre observamos, en el caso de las industrias culturales, es que muchas veces requiere, por ejemplo, en el caso de artesanía, que la persona, el trabajador, esté en contacto directo con su trabajo. No puede hacerlo a través del teletrabajo. O tal vez puede hacerlo, pero no tiene las herramientas en su casa para poder trabajar, para poder, digamos, hacer su labor, digamos, de artesanía. Entonces, yo pienso que es un reto. Sin embargo, para cada sector es diferente. Porque si vamos a música, por ejemplo, a pesar de que los conciertos multitudinarios se han venido prohibiendo debido al tema del COVID y de que no se puede agrupar mucha gente, ya hay muchos músicos que están haciendo conciertos virtuales, que están a través de las redes sociales, se van a Instagram y hacen un concierto virtual. No siempre de manera gratuita, ya se están cobrando. O sea, que pueden, digamos, recuperar un poco ese dinero perdido. Pero como te digo, depende mucho del sector. En cine, tenemos ahora que se volvió a, digamos, a abrir los cines en República Dominicana, obviamente con las medidas de distanciamiento y las medidas de higiene necesarias. Sin embargo, es un repunte y eso, digamos, que motiva a las empresas. Sin embargo, realmente, a nivel general, si yo te diría, no lo hemos medido el impacto per se. Sin embargo, el impacto es muy negativo. O sea, es muy negativo porque, como te digo, la mayoría de estas actividades son actividades que requieren muchas personas que estén, digamos, agrupadas una con la otra. Entonces, por ejemplo, en el caso de teatro, todavía está cerrado. Creo que están pensando, trabajando en abrir para, digamos, con una especie de distanciamiento. Pero no es fácil, digamos, poco a poco. Vamos ahí, digamos, recuperando lo perdido en esa área. Y este sector, igual que otros, tendrán que ver más con la digitalización, ¿no? Claro. Sin embargo, fíjate algo. Hay una particularidad del sector de las industrias culturales, que lo diferencia, por ejemplo, de otros sectores. Y es que la tendencia a la digitalización, la robotización, no va a ser tan fácil en el sector de industrias culturales, porque es un sector que está muy directamente vinculado a la creatividad humana. O sea, necesita que un ser humano esté detrás, digamos, pensando, que esté, digamos, diseñando, integrando sus ideas. Entonces, es muy difícil que, digamos, que sea desplazada por tecnologías, por robots, nada de eso. O sea, es muy complicado porque requiere, digamos, del talento humano para desarrollarse. Ese es su insumo principal. Entonces, eso ya un poco de perspectiva a futuro, yo creo que no va a desaparecer, pero sí tiene que adaptarse a la pandemia. O sea, tiene que adaptarse a los, digamos, a los esquemas digitales que la pandemia ha obligado a que las empresas desarrollen. Bueno, ya nos acaba el tiempo. Pero, Ángel, muchísimas gracias por hacer nuestra invitación. Y a ustedes, en la página del Ministerio de Industria, Comercio y MIRCIME, en www.micm.gov.do, pueden leer o va a este boletín sobre las industrias culturales en las reputadas militares. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti. Muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana. Ready para empezar. Gracias. Gracias.